No soy tan conchudo como creen. Acá me dijeron, ¿cuál es tu reclamo? Aloncito Clips, ¿sabes cuál es mi reclamo? Que me has cagado el video que iba a sacar este fin de semana. Ese es mi reclamo, Aloncito Clips. O sea, yo por las huevas dejo los directos ocultos en Twitch. Por las huevas dejo los directos ocultos en Twitch. Después la gente me reclama, Fano, directo para el podcast. Y después me roban los videos que voy a sacar, chicos. Por las huevas hago directo en Twitch. Bueno, ese era mi reclamo, Aloncito Clips. Estoy furioso. Aloncito Clips, llegas a sacar parte 3 y parte 4 y te lo censuro. Me está cagando el formato que iba a sacar. Imagínate. Ahora tengo que trabajar más rápido que él. Eres mi jefe, Aloncito Clips. Tengo que terminar más rápido que él. Agarra la pala, señor. No, señor. Si estoy sacando video también. Qué chucha. Soy solo yo. No hay más personas. Bueno, después de estas amenazas de muerte que hemos recibido del canal. Solo tengo que decir esto. Me chupa un huevo. Que me bajen los videos. Que igual los tengo guardados para ir subiendo en cualquier sitio. El pueblo para el pueblo. Abajo la dictadura de Odile. Hashtag Manuche Equipo Chico. Aunque esté en los primeros puestos del torneo. No sabía. Es que sacó un pincho de TikTok con eso. Mañana voy a empezar a publicar. Tengo un culo de TikTok con esa huevada de cosas que no sabía. Voy a pasar esta mierda acá. A ver. Cosas que no sabía, chicos. Así que vamos a ver qué tal es. Eso ha sido lo bueno. Ya, a ver. 25 cosas que no sabías. A ver. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Esta es una paloma chona inglesa. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto, weón? ¿Qué es eso? Esta huevada... Manu, esto es un... Es como... Esto es cuando evolucionabas tu PJ, weón. Y al último... ¿Cuál era el último? El Pidgeotto, ¿no? ¿Pero qué es esto? Pidgeot, Pidgeot. Manu, qué mierda. Imagínate que estás en el parque, weón. Y aparece esta mierda. Mira esas patas, weón. ¿La qué es eso, weón? La mierda. Manu, mira eso, weón. Ese pecho que tiene. ¿Qué es esa mierda? Es la mezcla de una paloma y un avestruz. El video no es falso. Así es como lucen después de años de cruzas selectivas. Uy, mira. Y están en los jardines. Manu, ¿qué es esa huevada? ¿Cómo que fano cuando iba al gym, weón? ¿Qué les pasa, mierda? ¿Qué les pasa a la gente de chat, weón? La evolución de las palomas al ver a los peruanos. Tenían que encontrar la forma de defenderse, weón. Este es uno de los artículos más extraños de comida rápida jamás creados. El Double Down Dog de KFC. Espérate, espérate. Es un hot dog, pero con pollo. ¿Cómo pasamos a hablar de la paloma esa a comida, weón? Espérate, espérate. No sé en qué momento cambiaron de tema. Estaban mostrando este bicho raro. Que no dijeron cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama este animal, chicos? Al inicio del video. Paloma. Paloma buchona inglesa. Paloma buchona inglesa. Ah, buchona. ¿Ok? Esto solo hay en Inglaterra. Esto solo hay en Inglaterra. O sea que si vamos un día a ver la Premier en los... O sea, chicos, ¿me está diciendo que en los parques de Inglaterra hay este tipo de animales? Qué miedo, weón. Mira esa huevada, weón. Mira esa pata, weón. El video no es falso. Así es como lucen después de años de cruzas selectivas. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Artículos más extraños de comida rápida jamás creados. El Double Down Dog de KFC. Es un hot dog, pero con pollo en lugar de pan. Ojo, me gusta. En la publicidad no se ve tan mal, pero en la vida real... No. Ah, mierda, ¿qué es eso? No, maravilloso. Nada, mierda, ¿qué es eso? Es como cuando hicieron el hechiza. Me va a salir de uno en el mundo. No. No apachamada. Uy, qué asca. Ashinga Dersadeh es el adulto con las manos más pequeñas del... Modric. Uy, no es Bruno, vale, a ver, a ver. Miden apenas 6.4 centímetros. Mano, ¿qué es eso, weón? ¡Mire ese chibolo, mano! Mano, ¿qué es ese chibolo? Crono. Crono, weón. ¿Qué razón, weón? Oye, otra vez. ¿Qué es eso, weón? Estos son gallos rapidos de las praderas. Al amanecer, los machos se reúnen en grupo y comienzan su espectáculo. Mano, ¿qué es eso, weón? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen, weón? Un mini fanoil. Esto es la razón por la cual te duele la lengua después de comer piña. Eso me pasa siempre. ¿Por qué? A ver. Si vemos la fruta bajo el microscopio, se pueden ver agujas microscópicas. ¡Ojo, la piña tiene agujas, weón! Con razón me duele la lengua después de comer piña. Si vemos la fruta bajo el microscopio, se pueden ver agujas microscópicas. ¡Mira eso, weón! Está lleno de agujas. Agujas microscópicas. Estos cristales de calcio irritan nuestra lengua. Ah, era por eso. Las cucarachas usan sus patas para dar tremendas patadas a sus agresores. A ver, ay, qué asco. Grito así. Bruno. Ah, sí, asco. Ah, mierda. Mierda. Uy, qué rico golpe. Parece el guaguirre, weón. Esto va a ver. Que pase una vez. No estoy viendo. Oh, tremendo headshot. Este es el nuevo sistema para estacionarse de Hyundai. Ojo, chicos, lo necesario que era esto, weón. Putas. ¿Tú sabes lo difícil que es estacionar en lateral? A veces que... Ay, no, este es el invento del siglo. Mira eso. ¿Cómo? Ojo. Buen invento. También permite dar giros de 360 grados en un mismo lugar. Oye, mira, chicos. Y usar una de las llantas como pivote. Chicos. Tengo un chavo con ese carro. Ojo, y lo que haría, chicos. Lo que haría un chavo con ese carro, weón. Qué miedo, weón. No, no. Pero escúchame. Esto es el invento del siglo. Chicos, ¿ustedes son conscientes que esto no se le ocurrió ni siquiera a Rápidos y Furiosos? Es una locura esto. Hay fila en Mujeres de Estación de Urgen. Tú sabes. El invento perfecto para que las mujeres estacionen sin problema. Dicen por acá, chicos, chicos, chicos. No, mamá. Chicos, chicos. Ese comentario atrasa muchísimo. Aunque cierto es. Lo voy a fijar. A ver, a ver. A ver, a ver. Chicos, pero... Llenarse de Hyundai. Miren esto. Cómo a nadie... Cómo a ninguna empresa automotriz se le ocurrió hacer esto hace años, weón. Es increíble esto. ¿Tú sabes cuántas mamás agradecen este invento? ¡Mira lo fácil que es! También permite dar giros de 360 grados en un mismo lugar. Es una locura, chicos. Ya veo. Hermoso. Ya dando vueltas así sin necesidad de quemar las llantas de Rápido. Y usar una de las llantas de un pato. Mira esa locura, weón. Es hermoso. El futuro es ahora, chicos. El futuro es completamente ahora. Mira cómo los armadillos reúnen hojas y tal. Hay rayos para hacer sus nidos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Estos son los free skates. Un híbrido entre una patineta y un patín. ¿Quién puede manejar eso, weón? Muy seguro no parece. Se ve ese sentido. Pero también peligroso. Se ve pie al lado. No, mal, no seas pendejo. ¿Quién podría manejar esa? No, weón. Te está calado. ¿Cómo le das impulso a esa huevada? O sea, una patineta yo entiendo cómo le das impulso. Pero a eso, ¿cómo le das impulso? No hay forma. El balance del cuervo. No hay forma de darle impulso a eso. ¿Cómo con los patines? No sé, ah. Pero si empiezan mal. Pero los patines al menos están en tu pie. O sea, están unidos a tu pie. Esto no sé cómo carajo le das. Claro. Y ahí se saca la mierda. Ahí se saca la mierda. Dentro de las pinturas en aerosol hay una pelota de metal o vidrio. ¿Sabes para qué sirve? Para mezclar bien los componentes. Dentro de la lata reposa la pintura, propulsores y solventes. Estos tienen que mezclarse muy bien para que funcione. El equipo nacional de Taekwondo surcoreano está a otro nivel. ¡Ojo! ¡Mira eso! Así entrenaba a Goku. ¡A la mierda! ¡Ojo! ¿Quién chucha te conoce, señor Miyagi? ¿Habías escuchado a una gallina estornudar? En el Monumental cuando hace frío. ¿Ojo? Esto que estás viendo es agua congelada dentro de una tubería. ¡A la mierda! A ustedes que les gustan tuberías, chicos, miren. De vez en cuando las gallinas ponen huevos como este. ¡Ojo! ¿Cuándo has visto un huevo así? Es muy raro. Generalmente ocurre cuando en su dieta hay demasiado calcio y o vitamina D. Durante la pandemia, algunas personas le enseñaron a sus pericos a hacer videollamadas. Mira cómo se ponen felices al verse. ¡Qué mierda! Giuseppe Cunna es el actual campeón de beatbox italiano. Al escuchar estos segundos de su rutina, no te quedará duda de por qué. A ver. Chicos, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que quieras dedicarte a hacer eso, güey? A mí no es así, pero... No, no. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Este es el récord Guinness por la línea de conga formada por perros más largas. ¡Ojo, ojo! No, pero... ¡Ojo, ojo! ¡Mira esto, güey! ¡Qué chévere! Para bailar la bamba. ¡Mira, mira, mira! Para bailar la bamba. Recordines por la línea de conga formada por perros más largas. ¡Uy, qué peola, güey! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba! Y si los pájaros voltean hacia otros lados, es porque no hay viento. Scarlet Deer Inn es un juego en donde todas las animaciones de los personajes fueron bordadas en la vida real. Este es un buen tip si algún día quieres secar tus tenis en la secadora. Usa las agujetas o cordones para amarrarlos y no se maltraten. Cada año en Italia se lleva a cabo la carrera anual de lanchas de cartón. Los equipos son de cinco personas. Gana la lancha que llegue más lejos, pero también dan premios al diseño más original. ¡Ojo, mira qué peola, mira qué peola, güey! Es esta peola. Así es como los astronautas se rascan la nariz y la cara cuando tienen comezón. Usan esto, una válvula de valsalva cuyo propósito principal es destapar sus oídos soplando aire por la nariz. Hablando del espacio, ¿sabías que puedes hacer un tour por la estación espacial en Google Maps? Da click al link de la descripción. Esto está bueno chicos, después de haber robado con esto, pasamos a ver el hacer jugar el clubes pro. A ver, vamos a pasar al clubes pro, vamos a decir, ya entraron la gente del canal. Y fano, ¿reaccionas al video de DIY Mario? ¿Cuál video de DIY Mario?